lo devolvieron otra vez señores que pasó que fue devolvieron a rafael paz y no y ahora no fue que se le enfrió la champaña sino que él se la bebió el se bebió la champaña ya lo había pagado y todo como si es que estábamos seguro nadie va a pensar que lo iban a devolver otra vez la junta la junta yo pensé que no lo iba a hacer lo que yo dije aquí que ese ese expediente estaba mal argumentado estructurado y que fue enviado así para que se cayera para que se cayera la junta porque leonel fernández señores no quiere a rafael paz como diputado yo no sé qué pasó ahí pero no lo quiere no es verdad que robert martínez va a tener la fuerza para quitarle a leonel fernández su líder su jefe su rey su amo a quitarle una reserva de leonel fernández como lo era rafael paz no va a tener la fuerza bien no descabellado para mí es que como que como se juega la política aquí un candidato a diputado le tumba el pulso al dueño del partido poniendo una demanda a la reserva poniendo una demanda a la reserva poniendo una demanda a la reserva de el líder leonel fernández no sé por qué pero no es no es de ahora que está saboteando a rafael paz ustedes recuerdan cuando rafael paz estaba en que quiero ser alcalde quiero ser senador quiero ser alcalde usted recuerdan cuando se le metió por medio franklin rodríguez sí franklin rodríguez el de san cristóbal quería alcalde yo también el distrito nacional tú me vas a decir a mí mario herrera que franklin rodríguez también iba a desafiar a leonel fernández está ligando la carta con la garra no no es que lo mismo no no es lo mismo es que es lo mismo no es lo mismo rafael paz perdón perdón mira rafael paz quería ser senadora leonel dijo no señor senador mi hijo rafael padeo ok muy bien quiero ser alcalde señor yo no creo que la intención de rafael paz de ser alcalde fueron genuinas genuinas yo creo que eso fue un bajadero no 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 él quiere ser lo que sea pero que tampoco era pero fue el partido fue el partido que lo inscribió para poder para poder presionar en la alianza tú ves porque es lo que pasa no 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 disculpa pero déjame terminar es que tú es que tú planteas cinco vainas no es que tú me interrumpe tú me interrumpe y hacer las preguntas como verdad en el aire y todo el que nos ve cree que porque nos quedamos callados que estábamos dando la razón lo que pasa que como tú tienes la palabra quiero obligar a ti ok muy bien te cierro el micrófono porque estoy en los controles ahora déjame ver el micrófono número uno bien es mentira es mentira es mentira bien recuerden franklin franklin dice dice rafael paz bueno también ok no quiero voy por la alcaldía de santo domingo ahí se le mete franklin no no yo quiero el alcalde soy yo muy bien al final al final una diputación como cronometrado una diputación ok yo voy a ser diputado ya sabemos robert martínez viene y lo lo demanda frente al tribunal de la junta la junta falla a favor porque legalmente robert martínez tiene todo toda la razón bien ustedes saben entonces aquí lo que lo que lo que podemos decir bueno pero que que debilidad la de leónel fernández no puede controlar a un candidato a a diputado para que no afecte su reserva oye que debilidad no yo no lo creo ustedes saben que el presidente de la junta central electoral es un hombre con buenas relaciones con leónel fernández fue el hombre que le buscó el bajadero para que leónel fernández fuese y su partido no tipificado como mayoritario cuando no alcanzó el 5% eso eso es influencia de leónel fernández eso es una gran influencia vamos a decir amigui que con esa influencia esas buenas relaciones que tiene con ramón jaques va a dejar que le tomen román jaques román jaques va a dejar que le tomen una diputación así no es más el propio charly mariotti señores recuerden ustedes dijo román jaques es un pago al favor de leónel fernández a luís abinader por su contribución a la campaña del año 2020 es un pago que le hizo abinader a leónel fernández leónel no quiere a rafael paz allí porque no sé vamos a ver ahora si mario fernández ya bueno mira yo quiero hablar las cosas a nivel legal y político como están aconteciendo para que podamos contextualizar la situación mira yo tengo aquí la encuesta la encuesta que se hizo en la circunstancia 1 por la fuerza del pueblo para elegir los candidatos primero vamos a establecer los detalles ¿verdad? antes de la contienda son 6 escaños ¿verdad? 6 candidaturas 6 postulantes en la circunstancia 1 la ley establece una cuota de género de no menos del 40% puede ser más pero no puede ser menos cuando tú sabes que es el 40% de 6 te da 2.4 no puede ser 2.5 como no puede ser menos se supone que no puede ser 2 pero como pueden ser más pueden ser 3 desde donde hay 6 van 3 3 hombres y 3 mujeres y ahí es el problema técnico legal el tecnicismo legal de la situación de la circunstancia 1 para la fuerza del pueblo ¿qué dijo el tribunal superior electoral? según las encuestas aquí ¿verdad? el más valorado quedó Andy Morales hombre segundo Robert Martínez hombre tercero Francisco Guillén hombre cuarto y quinto en un empate quedaron Margarita Feliciano y Celina Méndez están los 5 y el sexto sería la reserva estamos claros ¿verdad? ¿qué pasa? según las encuestas ¿no midieron a Rafael Pasey? no él no tuvo la encuesta ese es el tema él tuvo por reserva desde un principio ¿qué sucede? los partidos tienen la perspectiva de tomar la reserva y dijeron bueno vamos a tomar una reserva de la subducción 1 desde un principio Rafael Paz está contemplado para la reserva el gran problema legal aquí es que según la encuesta si se corrieron por las por todas las candidaturas porque tú ves aquí los resultados de todos los participantes ahora ¿cuántos escaños se fueron fueron a correr? 3, 4 o 5 yo te voy a dar el dato había uno de reserva interna había uno de reserva cedido para a la alianza y quedaban 4 escaños 4 escaños que fueron los que se corrieron ¿para qué? para complementar la cuota y los candidatos eso está a decisión del partido si el partido bueno vamos a elegir el partido pudiera decir bueno vamos a elegir 2 y 2 que fue lo que implementó al principio de los 4 para cumplir la cuota vamos a dejar una cuota para la mujer ¿verdad? una cuota para mujeres y vamos a elegir en la encuesta 2 mujeres y 2 hombres los 2 hombres que tienen en primer lugar pasan automático automático y las próximas 2 mujeres ¿me entiendes? pasan los 2 hombres y las 2 mujeres automático correcto metemos una mujer en reserva pero de de la alianza de alianza ahí están las 3 mujeres y metemos otro de reserva que es Rafael Paz y ahí estarían 3 y 3 ¿qué pasa? legalmente y aprovechando el tecnicismo ¿qué hace Robert Martínez? somete ante el tribunal superior electoral no es pereza yo también la encuesta y yo soy uno de los más valorados yo tengo que tener la encuesta no sé a qué tienen que sacar yo tengo que estar ¿por qué? porque yo estoy en segundo más valorado y esa es la ganancia de causa que le da Robert Martínez ¿por qué? porque a quien sacan es a Robert que está como el segundo más votado no sé si tú me entiendes según la encuesta si había si tenía que entrar 2 él debió ser 1 él debió ser 1 ¿qué hace el tribunal superior electoral? de barata dice bueno miren como aquí yo tengo una encuesta que le hicieron ustedes y yo veo que según la encuesta el tribunal superior electoral cogió la encuesta y se puso por encima de la intención del partido y dice bueno yo me voy a llevar como tribunal superior electoral que tengo la última voz en eso de la encuesta y ustedes tienen que escogerme tres candidatos de la encuesta hombre dos candidatas de la encuesta mujeres y una reserva mujer para cumplir con la cuota de género eso es lo que dicta a mí el tribunal superior electoral pero entonces basado en lo que tú dices se está haciendo una mala interpretación de los hechos correcto el tribunal pero se impone porque es el tribunal ¿qué hace la fuerza del pueblo? ¿voy a pelear con un tribunal especializado? no apeló le dijeron que no bueno disculpa disculpa una mala interpretación ¿quién está haciendo una mala interpretación? el tribunal el tribunal el tribunal está haciendo una mala interpretación de la situación porque según lo que acabo de explicar exacto la encuesta se fueron a elegir cuatro puestos dos para hombres y dos para mujeres y el partido le cedió una reserva para que sea una mujer de la alianza correcto y la otra reserva es para un candidato que ellos entienden interno del partido que en este caso sería el señor Rafael Barça pero para resumiendo la idea es que tienen que ser tres mujeres son seis son seis pero en la encuesta nada más se fueron a elegir cuatro puestos muy bien muy bien pero es que la ley dice que tienen que meter tres mujeres pero que iban a meter tres mujeres lo acabo de explicar maracayo tú siempre te pides dame no 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 me interrumpa porque tú me hiciste a mí que no te interrumpiera y yo estoy a mitad de mi exponencia te pido que me permitas a mí lo mismo que tú hiciste al principio gracias entonces después de esto después de esto ¿qué hace la fuerza del pueblo? bueno vamos con una solución salamónica porque ya el tribunal se expresó y dijo que no va así decidió como ellos como van se apeló y dijeron no ratificamos una decisión como nosotros decidimos están a ley de G las elecciones tienen ahí todos tienen que decidir ¿qué hace la fuerza del pueblo? vamos a hacer una decisión política vamos a armar una boleta donde la persona que se quejó que es una sola persona Robert Martínez que se quejó e impugnó eso ante el tribunal de la seguridad electoral ¿se va a incluir? ¿se le va a dar su espacio? se incluyó ¿quién más se está quejando? más nadie vamos a armar la boleta de 6 en la boleta de 6 no ponen tres mujeres le ponen dos y cuatro hombres evidentemente aquí hay un tema de género todavía pero es una decisión política si tú mandas eso a la junta la junta viene y no puede inscribir si una mujer se queja va al tribunal y se arma otra vez el toyo si no se queja la junta la puede inscribir como de hecho ya lo ha hecho en otras ocasiones que ha inscrito candidaturas boletas sin que se cumpla la cuota de género las elecciones del 2020 en Santo Domingo Este dejaron fuera a la candidata Yocasta Contreras e inscribieron a Bertico Santana ¿de qué partido? del PRM en la oposición ya y yo te voy a poner otro ejemplo dentro del PLD en el PLD en las elecciones internas del partido cuando se eligieron un comité central un amigo mío llamado Bashir aspiró a comité central quedó la oposición número 37 de 37 que entraban y lo quitaron a una mujer y él fue y se quejó al tribunal y se impuso no me acabo de acordar de algo ahora que hace es igual que lo que tú dices en ese ejemplo que te cité de Bertico y Yocasta Contreras ¿en qué año fue eso? ¿en qué año? en el 2020 reciente que está el PLD pudo impugnarla porque te llevaba tres hombres y una sola mujer te llevaba creo que una señora de apellido Félix en esa boleta de la circuncripción número 2 de Santo Domingo Este pero el PLD tenía una situación similar en la romana entonces se pusieron de acuerdo y como nadie impugnó la junta entonces en ese caso lo incidió ahora porque es una decisión política ahora se está queriendo como ser más fiel a la ley de la cuenta sí porque tienes que decir que 2020 estábamos en la legislación de ¿cómo se llama? el presidente del anterior presidente de la junta ok no no pero que la ley está ahí o sea era la ley era la misma ley era la misma ley entonces no no pero no 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 apeleas a la ley porque ahora es que están apelando a la ley claro que se apela a la ley porque en ese entonces se apeló a la ley fue lo que estamos diciendo Marcai no pero me están diciendo que no que no que no fueron más tolerantes fueron más tolerantes entonces no cumplieron la ley no escúchame no cumplieron la ley ¿cómo que no qué? Melvin me está diciendo que en el 2020 tú también con Bachir fueron más tolerantes sí a la violación de la ley exacto sí porque era una decisión política exacto se impuso la decisión política por encima de la ley no 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 donde se escúchame se decide el partido políticamente y donde fueron el afectado y se quejó al tribunal superior electoral el tribunal superior electoral sancionó como dice la ley favoreciendo al perjudicado ahora si usted no va y se queja y el partido lo manda así la junta no tiene por qué no aceptarla la junta la aceptó esa ley la estás poniendo tú ahora no la ley de género no 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 Mario está diciendo que si nadie va y se queja porque se está violando la ley entonces la junta no tiene facultad de exigirla eso lo estás poniendo tú hay precedentes es lo que te estamos diciendo hubo un precedente en el 20 donde no te dejes no te dejes no 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 disculpa 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 Mario Herrera oye tú me estás diciendo a mí pero pero tú me estás diciendo que si nadie se queja que si nadie se queja entonces la junta está obligada yo no dije eso se está poniendo tú ese disparate y yo no hablo así y aquí la gente me está escuchando porque yo estoy hablando claro pero eso fue lo que yo entendí si nadie se queja la junta está obligada a dejar eso así cada quien tiene su prerrogativa tú entiendes como tú entiendes y te felicito o te acepto como tú entiendas yo entiendo como tú cada quien entiende como entiende yo expliqué claro que si nadie se queja que si nadie se queja que la junta tiene la potestad de aceptar la boleta como está ah tiene la potestad de aceptarla o no pero lo he dicho tres veces aquí pero ella no la aceptó pero le está está diciendo que la junta tiene la potestad de aceptarla o no en este caso no la aceptó claro y tú lo trae tú estás criticando esa esa acción claro no puedo méteme por eso pero que tú eres que está diciendo que tiene la potestad de aceptarla o no pero que yo no hice lo contrario diciendo que sí cuál es tu punto mi hermano que la ley es la ley hay que cumplirla ok la ley es la ley bien y si la fuerza del pueblo sabe que tiene que incluir tres mujeres ok tres mujeres ya le han rebotado a Rafael Paz y le dicen amigo tienen que incluir tres mujeres y la manda a la boleta con dos mujeres que tú quieres que pase es que bueno cuando ya cuando ya cuando el tribunal le dijo déjame hablar porque el problema es que tú cada vez que voy a desarrollar el tema tú te metes y me incidentas ok y lo primero que hiciste fue cuando empezaste tú a hablar es que te dejara terminar tu idea y lo que tú no me dejas a mí pero cuánto cuánto tiempo tú necesitas hablar 30 minutos no yo lo que necesito hablar continuo y terminar mi idea lo que me tome igual que tú o yo tengo cronometro y tú no para yo saber y dime cuánto el cronometro que tú me vas a imponer aquí para yo saber jefe y este tipo pues bien entonces lo que te digo es mira ahora y te voy a poner otro ejemplo mira a raíz de esa decisión que tomó la junta central porque la junta yo digo que no está analizando el problema que se está metiendo y esa es mi crítica a la junta porque a la junta es que no le conviene este maremoto con las boletas porque necesita tener la boleta ya impresa para el día de las elecciones si por la razón de que la fuerza del pueblo de que el PRM o el PLD no tiene una boleta definida porque la junta decidió no aceptarla aunque nadie se esté quejando en el tribunal superior electoral lo que estamos propensos es a que no se celebren las elecciones escúcheme bien porque que hizo la junta bueno no la voy a aceptar si no cumple la sentencia aunque no se esté quejando nadie que tiene su potestad para hacerlo y es donde iba hace rato y este hombre no me deja hablar que está haciendo ahora la oposición mira esta denuncia que hace el secretario de asuntos jurídicos del PLD ahora ah usted está en esa tesitura a la junta central ok el PRM cito sigue violando la cuota de género ahora la secución número 3 del Instituto Nacional de 7 candidatos solo sometió dos mujeres el PRM y eran 3 que tiene que hacer la junta ahora obligado rectificar eso entonces ahora la junta respondió después de eso y ahí mandó un comunicado obligando al PRM entonces a rectificar la boleta claro porque todos 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 vacas si esto entonces yo que es lo que yo quiero dejar claro aquí recuerda que esto es un partido político esto es un país ¿verdad? democrático y los partidos políticos necesitan necesitan armar su boleta como le conviene a su estructura si tú si tú tomas una decisión política ¿verdad? decir bueno de lo que tenemos que tenemos cumplir la cuota de género no hay con quien cumplirla no hay competencia entonces de las mujeres que están no les interesa competir no quieren competir yo necesito completar mi boleta como me conviene o no están listas exactamente es una decisión política mandarla allá y la junta tiene que tener la pregunta bueno ¿cómo interpreto esto? a menos que se queje una una persona en el tribunal superior electoral un tribunal especializado no tengo por qué no aceptar la boleta porque lo que me está creando a mí es un problema ¿cuál es el problema que está creando a la junta? no aceptar la boleta que la oposición entonces empieza bueno a otro no va a aceptar la mía a la mía no la va a aceptar pero la del PRM sí van a empezar a denunciar de todo el PRM que no está cumpliendo la cuota de red imagínate ahora que aparezcan como van los 7, 12 o 14 y no tengamos la jodida boleta para el 19 de mayo ¿qué vamos a hacer? suspender la elección otra vez no sé si tú me entiendes entonces llega un momento en que tú como institución tienes que tomar una decisión política que vaya en favor de tu sistema de partido de las elecciones electorales la fuerza del pueblo ha insistido en que quiera Rafael Paz en la boleta y la junta está decidida o alguien decidida que no bate en la boleta independientemente de mi criterio no es que ya él puede estar en la boleta si la fuerza del pueblo lleva a 3 hombres y 3 mujeres sí pero oye lo que pasa oye lo que pasa oye lo que pasa se supone que puede estar pero a quién van a quitar de los hombres para poner a Rafael Paz hay que quedarse en ese lugar ah pero que hay un problema es que ya hay un problema porque entonces la junta le está dando la junta central electoral le está dando ganancias a ese entonces que hizo la fuerza del pueblo bueno vamos a los salomónicos los que quieren estar cuáles son fulano y Rafael Paz ahí están los 6 2 mujeres ah no se cumple la cuota sí pero estamos de acuerdo con que se haga así sí o no sí mandemos a la junta que tiene que hacer la junta entiendo yo lo práctico aceptemos la vuelta sí se evitaban ese lío también en en el PRM en el PRM porque es verdad que la ley establece una cuota a la mujer ahora esa cuota es garantista de participación no es que la mujer la están violando ¿me entiendes? ni la tienen presa ni la están abimbando es que no va a participar una es una jodida boleta entonces ¿qué tiene que priorizar aquí? la institucionalidad que se realicen las elecciones el certamen electoral 19 o ceñirse estrictamente a una jodida cuota que inclusive la mitad de la mujer no está de acuerdo con eso mira yo yo estoy de acuerdo con ambos de ustedes yo creo que Maracayo tiene razón en el punto de que la fuerza del pueblo no respeta lo suficiente a Rafael Paz pero eso viene porque Rafael Paz no se ha dado a respetar cuando usted aspira a tantas cosas está dispuesto a ocupar tantas posiciones y algunas tan diversas como a la que usted aspiró en el año 2020 como alcalde pues el respeto se le va perdiendo usted lo va perdiendo pero por default para mí lo hace por default y yo creo que la base que apoyaba Rafael Paz que pudo haber logrado en la fuerza del pueblo la ha ido perdiendo para mí ahora bien es muy cierto lo que dices Mario con el trabajo que está haciendo el Tribunal Superior Electoral es un trabajo político es un trabajo político no de ley y no tiene que ver si exacto atendiendo a la ley están haciendo un trabajo político y me recuerda perfectamente aquel Tribunal Superior Electoral el primero que se conformó recuerdas en la constitución de 2010 donde había entes donde habían entes importantes tanto del PLD como de Miguel Vargas su facción en el PRD estando entonces los de hoy PRM dentro del PRD esos mismos tipos reclamaban legalidad decían nos han atropellado y denunciaban en efecto yo estaba de acuerdo si abusaron de ellos cienta y pico de decisiones me parece en contra de esa facción del PRD y dándole ganancia de causa a Miguel Vargas entonces están haciendo lo mismo lo lamentable es que ya uno está acostumbrado dicho esto ya uno está acostumbrado a cómo trabaja la Tribuna Superior Electoral a según 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 el que esté el que tenga el poder así es que trabaja si no mira lo que pasó en el colegio de abogados exactamente es lo que tú dijiste en el colegio de abogados así mismo ahora bien la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral sabe que este tema se resuelve se resuelve de forma política no hay forma de resolver ese tema que no sea de forma política porque así como digo que Rafael Paz está él mismo se ha encargado de desacreditarse en gran medida él tiene aceptación y quizás de los candidatos a diputados que están ahí es el más conocido y puede ser el que más puntúa le están haciendo daño a la fuerza del pueblo ahora mi pregunta es ¿qué va a ser el presidente Fernández? porque el presidente Fernández ya sabe que es un atentado que es un ataque contra ello ¿qué va a hacer él? él tiene que reaccionar ya es un tema de él ya no es ya tiene que él viene que verlo Leonel Fernández como que es un atentado contra él mismo contra su organización sí pero recuerda que como tú bien dices es una decisión política y ya la decisión política se tomó o sea ok no no pero defender esa decisión política Mario no 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 señores miren ya aquí estamos de acuerdo con eso y si no tú como tú dices vamos a sacar vaina entonces PRM es más te digo algo coño ojalá que se suspendan las elecciones para la oposición ay no 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 el país la democracia pero estamos hablando pero no están preparando pero no están preparando no están preparando desde la oposición como que pumatadero que vamos no eso sí bueno pues entonces mira antes de irnos ya que Maracay hizo señas antes de irnos son dos cosas Rafael Paz tiene el deseo de pertenecer lo tiene divareando porque usted no puede estar pirando a tanta cosa y usted no concretar nada yo lo que quiero es ser senador yo voy a ser toda mi vida como un aspirante senador hasta que lo concrete y la otra cosa que quiero puntualizar no existe algo más discriminatorio que la famosa cuota de la mujer porque la automargina y las mujeres que se someten a eso están conscientes de esa situación pero como le conviene pues no sé ahí está bien pero cuando no le conviene algo una ley de esa naturaleza pues entonces lo gritan poner una persona en una boleta por el simple hecho de ser del género X que usted sea hombre o que usted sea mujer usted se está autosaboteando saboteando su intelecto saboteando su trabajo político la influencia que usted pudiera tener en la sociedad por ende entiendo que no existe algo más de desacertado que la famosa cuota de la mujer y ya para concluir el tribunal constitucional que debió ser escúchame que debió ser 25 y 25 25% mujeres por ser mujeres 25% hombres por ser hombres y después un 50% en competencia 75% 25 y 25 para lograr para lograr la equidad para lograr la equidad vamos a elegir una hembra cualquiera a la sal y un hombre a la sal cualquiera y los otros tres cuatro que compitan tú sabes por qué eso pasa en este país porque los legisladores de la república dominicana no están preparados para legislar yo creo que esos tigres nunca han agarrado la constitución en las manos esta es la quinta pata como invitado especial Melo Incena José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto está la cajita de los comentarios para que hagan ejercicio de conversación democrática